Ok, si Va a quitar el garrie y levantar otro ya Cagando hostias, por favor Va, uno en mi cuerpo Hostia, acaba este de caer Uy 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 Hacho, alemanes a la derecha Si, si, cerca A la derecha a la izquierda, cabrón Hacho, me han limpio de la calle Tengo aquí gente, necesito apoyo Aquí Yo tengo humos aquí Los semiorugas Si, 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 es que Estoy con el bombardeo Están los bien rojos Si, si, porque los tenemos al lado, están aquí Detrás del camión, detrás del camión Detrás de este camión O necesito aquí, como dios, y munición Buah, y aquí también, tú Veniros, porque me cago en dios Voy a taparlos con humo, pero La MG de la izquierda No, está detrás del camión de la calle izquierda Ahí, si tiráis granada, nos podemos hacer cosas Por lugar de esta guardia en rojo, chicos Que garrie, garrie justo en... Va, ahí Aníbal, ponme unos HL aquí, ¿no? Pues ahora no... Uji, cuidado con esa calle, eh Si, si, si Hola, chaval No, 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 no Si, si Cuidao, cuidado, cuidado Granada, granada ¡Ha reúnto la granada, la mierda! Ah, ahí ya está Uli, porque tienen bloqueada la orua Hostia puta Hostia puta Kungi, tiras munición explosiva cuando tengas, ¿vale? Cuando tengas, cuando tengas Cuando tengas Voy con las H, o voy con las H ¿No podría Tumbo tirar aquí un bombardeito, tío? Se peta todo el mundo, eh Tanque Vale, vale, creo que está limpio, eh Creo que está limpio No, hay gente aquí Muerto de ese, muerto de ese Ya tengo esa HLH Me cago en eso Siguiente detrás del camión, eh Siguiente detrás del camión Al girar, al salir a la... Mira, ahí hay uno Tiro granada por encima del tejado Está al final, está al final en la casa Cuidado, cuidado izquierda Olón, cuidado tu derecha también Que había gente por esa calle de la derecha Uno aquí muerto Hay más aquí Granada, granada, granada Tiro granada, corra Granada ha hecho Joder, tío Es que las... las abrazo, tío Tiro muy cerca el mío, eh Ufff Casi le pongo una sachera Ufff Perdemos punto, eh Buah, eh A retroceder Se pierde el punto, chicos Con dios Que me mato con mi propia granada Me cero Buah, esto lo tengo petado Ahí, a ambos lados, eh Cuje Hay que meterse dentro del punto, chicos Con vos, sí Con vos Eh, no te mate Ahora le ha vuelto al punto Uy, 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 ha hecho Tres Tres Puta que lo parió Ya cobramos el punto Necesito apoyo aquí Buah, aquí estoy solo, eh Buah, vale Vale, vale, aguantamos Buah, nos están comiendo jardines Y no vamos Hay que retrasarlos Pero... Buah Puta vida ¿Veis? Tiro tres granadas ahí, eh Una No te mueves Donde está mi cuerpo Está aquí La voy a palmar, eh La voy a palmar, eh La voy a palmar porque ahora me voy a abrir a la izquierda Me he abierto Me han disparado Pero le he tirado Hay un casco que voló por ahí, tío Tiro habiendo reconocimiento Granada Vale, tiro humo Y ahora cuando esté el humo abierto Entramos Me estoy curando Me cae Buah Me muero Muerto Vamos, vamos, vamos Pa' adentro Daros brío Vamos a ver si le quitamos lo que sea Por la calle donde estábamos antes también están pasando ya Bah, si esto... Esto está impracticable ahora mismo Sí, hay que seguir saliendo y parándolo lo que podamos Estamos colocando esa hl en los jardines pero esto ya cae Están en el lobby ya, eh Doc, le puedes pillar la retaguardia, eh Eh... Los tienes... Hola Uy, 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 ya Al Garry de la derecha del OPI Delta también parece que está metiéndole por la espalda No, si te luces ahí ya... Los tres muertos Los tres muertos Vale, vale, buena, 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 buena Nos entran por detrás, chicos Pero vienen por esa calle también, de frente He destruido un OPI Voy a poner un OPI Voy a poner un OPI por aquí Ahí están cruzando, ¿vale? ¿Dónde? En mi pin Vale Senta ahí Senta ahí, OPI ahí Senta ahí, OPI ahí El Pantera, el Pantera Oló, oló, oló Mételes pepazo ¿Dónde? Márcamelo Aquí, OPI MG muerto ¿Lo has quitado? Eh, no Hostia, pues acaban de salir de ahí tres, tío Bueno, Aníbal, la que te ha faltado para que te revienta la cabeza Uy, uy, uy A Garry de la derecha les tenemos la espalda A... Literal, de donde ellos estaban llegando Hay dos ahí Tres, 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 solo en tres Más a la derecha, eh Tiene una mina aquí Tiro granada ¿Qué joderaz? Por el MG Veo por el OPI, veo por el OPI Uff, qué jodida está esto, tu Nos volaron un tanque Ok, eliminado Nos volaron un tanque Ok, eliminado, gente Has hecho hasta el Panteraお por ahí? Sí Aquí, aquí, aquí Pantera entrando por Rhodegishmar Al ahí, ay Dónde he marcado Nadie mire nos hemos quedado islaos, tío Con esa gente entrando ahí nos hemos quedado en la índice Hay que aproximar a lo máximo Para allá y pararle la entrada A ser posible el Pantera hay que tirarlo Venga, 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 presionad, presionad Aunque moráis, presionad Dos granadas Vale, esta no era mía Esta era de Pablito ¡Halo! Tiráis ahí suministros Que ahora le pondremos unos erizos de esos Retrocede el Pantera Hay gente a la derecha Vale, vale He reventado un OP con la granada Bueno, están tirando suministro Están tirando suministro Estoy entrando por detrás A ver si lo pillo Suministro cayendo marca George ¡Ula, ula! ¿Qué hace el Pantera, tú? Buah, hay un MG y un carro a la derecha Hostia, tú pues esto sí que no esperaba yo Que lo fuéramos a remontar ¿Sabes? ¡Volgal! Eh, OP es rojo OP y Gary es rojo Hay que volver hacia atrás Al salir del OP es hacia atrás Han quitado el Gary Han quitado el Gary Van ahí hacia el OP Están aquí, están aquí, eh Están ahí Me da la sensación que por marca observa Tienen que tener algo Cerca de Aizcora Por la izquierda del OP Aquí ha hecho Aquí han tirado una granada Vale, muerto Dos muertos Creo que vienen por esta calle Necesito suministros aquí Vale, aguanto Sí Uno muerto Vuelven al sur Necesito suministros aquí Vienen de esa estación Delante mía Va para los pies Ahí En el pin Olón, pillalo Voy Muerto Puta lucha de jardines, eh Desde que escuchan Iba en un vehículo Se le hinchan los colmillos, eh Va por ahí Sin mirar, cabrón Un puente al garrón Eh, calle, 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 calle No, es un MP40 Está en el otro lado Al otro lado del jardín En mi pin Vale, vale Pablito, de izquierda Por aquí Eh, Hachos Sabemos si el Pantera sigue en el mismo sitio No tengo ni idea Eh, Pantera Está reventado Sí, sí, sí Es que lo tengo aquí Los tengo cerca, eh Los tengo cerca Aquí tengo gente Muerto, muerto Buena Hay que limpiar los jardines En la parte izquierda La tenemos todavía complicada Aquí uno muerto Aquí creo que tiene un OPI Está marcado el OPI, eh Está marcado el OPI, eh Está marcado el OPI, eh Y el OPI nuestro ha muerto Está el OPI en rojo No han quitado el OPI, eh Se han quitado el OPI, sí, sí Voy a cambiarlo Imposible Imposible Estamos con jardines luchando Vale Entrae, Pablito, entrae, entrae Busca el OPI Busca, busca Búscalo el OPI Aquí, aquí está Aquí está Fuera, OPI fuera Bueno Vale, bueno Tiene un negocio delante todavía, eh Por donde escora, por donde escora MG MG con H conmigo, por favor Devuélvanse, muchachos Detecte el camión Vale He tirado un humo para darnos espacio Si está detrás del camión va a morir ¿Y esta granada? What the fuck ¿Y esa granada, tío? ¿Quién me mató? La verdad es que hay una cosa Que es que ni yo es muy gracioso Cuando a la gente le cae una granada Se convierte en un cari directo Pero que putas Hay que estar el loro con el OPI y el Gary Hostia, ha hecho tú De la que te se ha dado, madre mía Uuuuh, porca putana No estaba vivo No, no, no 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 Vamos a perder la iglesia, aviso Que enemigos, eh Mi posición está repleto Vale Voy para allá con el camión de su mismo Mi posición está repleta de enemigos Muy paulo Es de gran cantidad Pero están todo el rato Perintera Es que Hay un pedo Que para pasar allá Los de la izquierda nos limpian Vale, nada Chicos, que se nos están colando Por ahí por detrás, eh Aquí está limpio Uy, marica Hay una MG ¿Dónde? Pinea En mi marca Eso está lleno de enemigos Vale, vamos para allá Vale, vale, vale Limpiaron con la artillería Buenísimo Ah, esto está limpio Retiro, retiro, retiro El sur por ahora limpio Dumbo Creo que vuelven a ir por el frontal No se había muerto Se nos están colando un poco Por retaguardia Y por el norte, ¿vale? Por iglesia Vale, chicos Vamos a tener que movernos Vamos a tener que movernos aquí Entra al fondo Entra al fondo Pablito, ahí ¿Por dónde entran al fondo? Vale, uno muerto Yo diría que por el norte Joder Cuidado que me cruzo ¡Guau, tres tíos fuera! Ese es un bombardeo, no es nuestro Mira, mira a ver que viene gente por ahí No podemos acceder por ahora Desde el frontal Hay una satchel, sí Viene un tanque Bueno, está ya Lo he cambiado, lo he cambiado Vamos a perderlo No podemos Ahí satchel Ahora, ahora, ahora Corre, 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 corre Corre, corre Meto refuerzo Refuerzo, bien Por el norte me están haciendo aquí ¡Guau, bala, 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 tío! Defendiendo ¡Fu, fu! No sé, no sé lo que hay ni dónde, ¿eh? No sé lo que hay ni dónde Pero tomad posiciones Y que aguantamos lo que Dios quiera ¡Hostia! La artillería, tío Vamos aguantando, venga El tal Papu, Edu Tres minutos Opis rojo, opis rojo Opis rojo, opis rojo Cuidado, retaguardia Joder, la artillería, tío No, tiene que ser la calle, ¿eh? Tiene que ser la calle Eh, tanque, viene tanque Tiene, viene tanque ¡Granada, granada, granada, granada! Cubrina, que me voy a curar Hay que preparar satchel, ¿eh? Hay que preparar satchel Tengo satchel Llevo yo también Estoy pedando granada, satchel, ¿eh? Cuidado Estoy moviéndonos más para la izquierda Voy a jugarme, a ver lo que veo Tanque Pantera llega al frontal Cuidado, cuidado Decidme sobre el Pantera Entra el Pantera al punto ¡Saque, dos, saque, dos, saque de pillado! Ahí, MG, al fondo Tiene satchel Bueno, bueno, Aníbal Pantera con satchel Pantera con satchel Bueno, chichi, ¿eh? No, todavía pueden, ¿eh? No, todavía pueden Sí Haber hecho lo que hacen Ahora es a satchel de Aníbal Mata a todos los aliados Y, fijaos Sí, avisar porque... Pantera con satchel, ¿eh? Tiene 120 segundos Yo no sé por qué se ha puesto Siento Ha pasado gente por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Tiran un airhead, ¿eh? Creo que tienen un airhead Sí, tiran un airhead Lo marco exacto Por si me matan Necesito que pongáis ojos aquí Voy Sí, sí La voy a quitar, lo voy a quitar Lo voy a quitar Granada, granada, granada ¿Quitándolo? Hay que fuera Madre mía, por la feña que va a morir Oye, el Pantera ¿No le habíais puesto a satchel al Pantera? Sí, que sí Sí, 120 segundos Joder, tío Ya, ya Pero por las 30, ¿verdad? Claro, cabrón El Pantera tiene la satchel Pero se la han puesto dos minutos, ¿eh? Pero va a estallar Después de que acabe la partida Sí, sí Eso te iba a decir Señores, por donde venía el Pantera Hay mucho, mucho, muchísimo enemigo Los reclutas todavía tenemos margen Nada, ya está A menos que empiecen a tomar ahora ya Me ha limpiado con el bombardeo El bombardeo creo que era Ah, vale, vale Uh, chaval, qué estresante esta partida, ¿eh? Su puta madre Está guapa Está muy guapa, pero Muy guapa El Pantera creo que va a explotar Después de que acabe la partida Porque lo han puesto dos minutos Aníbal los puntos Aníbal los puntos Venga, explota Ha pasado un cuerpo también partido Me ha matado, Aníbal Muy buena defensa Ha explotado y ha explotado Hostia, tú los que me he cargado Enhorabuena, comandante Qué buena Muy bien, muy, muy Uf Qué partido el flat, chaval Madre mía, ¿eh? Qué doce Ah, pues ha estado muy bien, tío Buah Buff